Convertir de texto a voz en ClipChamp. Podrás hacer esta voz con un texto escrito. Vamos a abrir nuestra aplicación de ClipChamp. Luego que está abierta le daremos donde dice nuevo vídeo. Pulsaremos donde dice grabar y crear. Luego pulsan abajo donde dice texto y voz. Nos saldrá a mano derecha. Veremos el idioma y la voz de ese idioma. Daré un repaso en los idiomas para que puedan ver. Me detendré en el idioma español. Lo usaré como ejemplo de este vídeo. Si pulso en la voz, saldrán con sus nombres que son más voces. Van probando y eligen la que les guste. Probaré la que dice Álvaro y luego voy a escribir lo que quiero que digan estas voces. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. Hola, este es un nuevo vídeo de cómo hacer las voces en ClipChamp. ClipChamp. Hola.